A partir del 10 de julio y hasta septiembre próximo, la Biblioteca Palafoxiana en Puebla exhibe la muestra Alusiones Perdidas Mitología, compuesta por 26 libros e ilustraciones que hacen referencia a mitologías que se han perdido en el lenguaje cotidiano. Durante la ceremonia de inauguración, Diana Jaramillo Juárez, directora de la Biblioteca Palafoxiana, acompañada por David Villanueva Lomelí, titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, Miguel Ángel Pérez Maldonado, titular del Consejo de Ciencia y Tecnología, y de Roberto Trawitz Echeguren, secretario de Cultura y Turismo, destacó que esta muestra unifica en el asombro y la cordialidad que la lectura y la reflexión provocan. A través de los libros expuestos en la Biblioteca Palafoxiana, los visitantes pueden recorrer las fábulas morales en las que, bajo el velo de la alegoría, se ocultan preceptos excelentes y reglas de conducta que siguen siendo, a pesar de los tiempos que corren, adecuados y ciertos. El 5 de septiembre de 1646, el obispo Juan de Palafoxi Mendoza donó su biblioteca personal compuesta de 5.000 volúmenes a los seminaristas de los colegios tridentinos. Ordenó que pudiera ser consultada por todo aquel que quisiera leer o estudiar, por lo cual es considerada la primera biblioteca pública del continente americano. En 2005, fue incluida por la UNESCO como parte del programa Memoria del Mundo por su acervo bibliográfico de fondo antiguo. Hoy, la Biblioteca Palafoxiana es museo del libro y continúa sus labores como Biblioteca Universal. Con información e imágenes de Ángeles González Bretón, corresponsal en Puebla, Notimex.